Un segundo lugar en la gimnasia artística en la categoría escolar por provincia y el aporte de 7 de los 10 atletas compulsantes en los Juegos Escolares de 2022 a equipos nacionales figuran entre los aspectos que marcan pautas de este deporte sin fujero en el año que termina con el compromiso de en 2023 mantener o mejorar los resultados precedentes. Fue un año bastante bueno, de los últimos años que hemos trabajado en la gimnasia artística este año que ya recién está terminando, tuvimos unos resultados sumamente buenos ya que alcanzamos el segundo lugar por provincia en la gimnasia artística y de forma individual nos captaron para la Escuela Nacional los 5 varones que completaron el equipo escolar que alcanzaron medias de oro y 2 niñas de las 5. La expectativa para el 2023 es mantenernos por lo menos entre los 3 primeros lugares y tratar de igualar el resultado de este evento que pasó que es bastante difícil pero bueno, estamos trabajando para eso y para que la gimnasia artística de la provincia de Fogo se mantenga entre los primeros lugares que es el objetivo que queremos. Dariel Cabello de Santa Cruz, además de sus resultados como entrenador de la gimnasia artística categoría escolar, también es promotor de la actividad física comunitaria con la puesta en práctica desde hace un lustro de un proyecto que de lunes a viernes en las tardes mujeres y hombres cumplimentan para mejorar su calidad de vida. Deportiva Primitivo González, Notisur.